Y poco a poco fui creciendo y mis amigos conociendo Y mil historias viviendo y sintiendo tantas cosas en el corazón Hoy también voy a llorar porque voy dejando atrás Cada momento vivido junto a mis amigos los voy a extrañar Hoy también voy a llorar porque voy dejando atrás Cada momento vivido junto a mis amigos los voy a extrañar Quiero que un pacto hoy firmemos Que aunque todos estemos lejos Nos volvamos a ver y jamás nos olvidemos Que vivimos tantos momentos Tantas peleas y arrepentimientos Tantos recuerdos que jamás se borrarán Hoy también voy a llorar porque voy dejando atrás Tantos momentos vividos junto a mis amigos los voy a extrañar Hoy también voy a llorar porque voy dejando atrás Tantos momentos vividos junto a mis amigos los voy a extrañar Tantos momentos vividos junto a mis amigos los voy a extrañar